Estoy en Ucrania, estoy a 400 kilómetros de Kiev, donde estaban bombardeando y yo vivo aquí, en Kiev viven mis dos hijos y ya está en situación muy mal. Esta noche me llamó un nieto que tiene 15 años y dice que he bombardeado una casa de frente donde viven ellos. Estamos mal. La gente está bastante. Ayer estaban todos, todos muy perdidos, muy preocupados. Hoy veo que ya está un poco como preparado para decir muchas cosas contra Putin y contra Rusia. No sé, sabe que antes estamos juntos, 70 años, y ahora ya tengo un vecino que vive en Moscú. Hoy tengo una hermana, mi prima, que vive en Chile. Tengo muchas familias también allí. Y todos están llorando, todos están. No quieren ni creer qué pasa. Está bombardeando. Ahora aquí está bombardeando muchos sitios. Casi toda Ucrania está ocupada. Hasta te corta lengua, te corta todo, te corta corazón porque no puedes ni hablar. Así hablando con vosotros ya siento, me siento muy, 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 muy perdida. No puedes decir verdad porque no sabes, no sabes qué puede pasar mañana, no sabemos qué puede pasar hoy a la noche. Bueno, hay noticias, hay noticias de verdad y hay, y se meten muchas noticias que no sabemos si es verdad. Y eso por eso todo está controlando de televisión y de radio y de todo. Quiero que me oye toda Europa y todos que Ucrania no tienen una culpa, que es culpa de rusos que no sé qué quiere y no sé por qué hace eso. No funciona ni escuela, no funciona ni guarderías, todos, solo tiendas abiertas. Ahora ya me he metido también a una farmacia para comprar por si acaso algo porque tengo una madre de 80 años y también necesito. Hay parte de Ucrania que está cerrada y que no puede ni andar ni hablar ni nada. Estamos de guerra ocho años desde el 2014. Mucha gente, mucha gente, mucha gente está, todos, todos piden que, que viene alguien que nos ayuda, que queremos explicar para todo el mundo que estamos mal. Porque todos hablan, habla América, habla Europa, habla todo. Ayuda, no sé, hombre, igual, económicamente igual le ayudará, pero hay muchos muertos también, muchos muertos civiles también. No sé, esperamos que se va, esperamos que Putin se va y que dejan nosotros en paz, que no toca, nadie no espera nada más, no tiene derecho, yo creo que no tiene derecho ni Putin ni nadie. Gracias. Gracias.